Lana Wood jamás creó en las versiones de Robert Wagner. Durante años, estoy investigando por su cuenta, pero ninguno de los tres hombres que aquella noche estuvieron en el espléndor con su hermana, quiso hablar. Christopher Walken, después de ser interrogado por la policía, no hablo más del tema. Dennis Davern apoyó a Robert Wagner y no dijo nada más. Y Robert Wagner dijo una y otra vez que aquello no había sido más que un trágico accidente. Sin embargo, había muchas cosas que no cuadraban. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi atardar a la biblioteca. Pues si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekana Fliss Fischer y cada lunes, si no pasa nada, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Hoy os traigo el de mis casos favoritos y el cual me moría de ganas por contaros. Y este es La misteriosa muerte de Natalie Wood. Un caso que salpica directamente a uno de mis actores favoritos. Y desde que lo supe, no puedo mirarlo con los mismos ojos. Y probablemente vosotros tampoco podéis hacerlo. Así que si os interesa el tema, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y una vez sin más, ¡empezamos! El 28 de noviembre de 1981, tres reconocidos actores, entre los que estaba Natalie Wood, decidieron juntarse para celebrar el fin del rodaje de Proyecto Brainstorm. Querían que aquella noche fuera memorable. Y vaya si lo fue. Ya que la mañana siguiente, el cuerpo sin vida de la actriz fue hallado flotando en el mar a una mía distancia del famoso yate Splendor. La policía de Los Ángeles consideró su muerte como accidental. Sin embargo, durante los siguientes años, una gran cantidad de revelaciones apuntarían a todo lo contrario. Testimonios contradictorios, silencios incómodos y un cuerpo que tenía unas marcas que era imposible que se hubiera hecho después de morir. Se dice que Natalie, por su propio pie, abandonó su yate montada en un bote e intentó dirigirse hacia la costa. Pero la actriz tenía un miedo atroz a las aguas oscuras. Así que esta idea era imposible. Natalie jamás pudo haber hecho eso. Además, las personas que estaban con ella en el yate tardaron horas en pedir ayuda a los guardacostas. ¿Pero quién era Natalie Wood? ¿Y por qué hoy en día su caso es tan misterioso? A continuación lo sabremos. Natasha Nikolaevna Zakarenko nació el 20 de julio de 1938 en San Francisco, California. Siendo la primera de las dos hijas del matrimonio de María Stefanovna y Nikolai Stefanovics Zakarenko. Sus padres tenían oficios muy diferentes entre sí. Nikolai era banquero y María bailarina. Sin embargo, poco antes del nacimiento de Natasha decidieron ir a Estados Unidos y cambiar su vida por completo. Por ello, en contra de Ghana a California los Zakarenko cambiaron su apellido a Gudin. De la infancia de la actriz poco se sabe. Tansó leyendas y rumores entre los cuales destacaremos los siguientes. El primero, ese cuando María estaba embarazada de Natasha visitó un evidente que le dijo que la niña que portaba en su vientre iba a ser una gran estrella pero que debía cuidarse de las aguas oscuras. Por ello, la mujer infundó un pánico tremendo a sus dos hijas con respecto al agua. Y el segundo dice que cuando María se enteró de que su hija mayor quería ser actriz hizo todo lo posible porque su sueño se hiciera realidad. Pero no para que la niña fuera feliz sino para cumplir sus sueños frustrados de ser artista. Así que hizo todo lo posible porque su hija fuera una gran estrella. El primer paso para que Natasha fuera aceptada en Hollywood era que su nombre fuera muy fácil de memorizar. Así que cuando cumplió cuatro años le cambió el nombre a su hija a Natalie Wood. Natalie porque era mucho más inglés y Wood en honor a Sam Wood productor de cine. Y a partir de ahí presentaron a la niña en todos los castings posibles. Lamentablemente Natalie no destacaba ninguno de ellos. Y en la única película que la aceptaron fue en Happy Land de 1943. Pero adivináis que ni se le veía la cara ni salieron créditos finales nada. Se le empantalló únicamente unos 12 o 15 segundos hecho que le impediría demostrar su gran talento. Después de aquello María desesperó. Los sueños pasaban y en el 46 su hija predilecta seguía sin conseguir ningún papel. Así que tras fracasar en el casting de Tomorrow is Forever la mujer suplicó a su director Irving Pichel una segunda oportunidad. Pero este se la negó. Dijo que su hija no encajaba en el film. Pero que aún así podría probar suerte en el casting de Miracle on the 34th Street. Y la interpretación de la niña fue tan impecable que consiguió el papel protagonista. A partir de ahí las puertas de Hollywood se abrían de par en par para Natalie Wood. Pasaba todo el tiempo con adultos yo era muy tímida muy introvertida hacía lo que me decían e intentaba no decepcionar a nadie sabía que tenía la responsabilidad de actuar y me habían enseñado a obedecer órdenes. Con estas palabras pronunciadas por la misma Natalie Wood podemos imaginar la infancia que pudo tener. Y es que no solo apasionada por los directores o el elenco de las películas sino también por su madre quien la trataba de forma vil durante los rodajes. Que Natalie tenía que llorar ante la cámara sin problema María sacaba un tarro de cristal de este extraía una mariposa viva y le arrancaba las alas ante la atenta mirada de su pobre hija. De este modo los llantos eran más reales. Que Natalie sufra un accidente real sin problema la niña podía seguir actuando aun con la muñeca rota podía continuar. Y un claro ejemplo de ello lo encontramos en el film The Green Promise de 1949. En ella había una escena muy peligrosa en la que no había ni efectos especiales ni especialistas. Y esa era la escena del puente. La lucha que estáis viendo no es fingida ni siquiera es una actuación. Natalie Wood está realmente luchando por su vida porque con esa caída no solo se rompió la muñeca sino que también estuvo a punto de ahogarse. Pero la pesadilla de la actriz no había hecho más que empezar. La persona a la que su madre la sometía la llevó a los 16 años a acudir al despacho de un magnate de Hollywood para ser entrevistada de forma exclusiva. Es decir la chica tenía que ir sola a hablar con un hombre a quien no conocía para conseguir un hueco en la industria del cine. A Natalie aquella idea no le gustaba lo más mínimo pero eso a María no le importaba así que la obligó a entrar en aquel despacho completamente sola y la dejó ahí encerrada durante varias horas. La llevamos hasta el Chateau Magmon y mi madre y yo nos quedamos sentadas en el coche durante horas hasta el punto de que me quedé dormida. Y esa fue la entrevista en la que Natalie fue violada. Con estas palabras Lana Wood comentó la realidad de lo que pasó aquel día. A partir de aquel momento algo en la mente de Natalie cambió. Ya no quería obedecer a su madre ya no quería ser una niña buena ahora quería ser la auténtica dueña de su vida cosa que se vería totalmente reflejada en su papel en la película Rebel Without the Ghost film que le valió la primera de sus tres nominaciones al Oscar y un contrato de siete años con Warner. Natalie Wood a partir de este momento empezó a fumar se compró un Ford Thunderbird y empezó a salir con los chicos malos de Hollywood. Salió con James Dean Dennis Hopper e incluso se rumoreó que pudo tener algo con Elvis Presley. Sin embargo desde pequeña estaba platónicamente enamorada de alguien en concreto Robert Wagner sin embargo la que parecía ser una bella historia de amor no tuvo el final de cuento que todos esperaríamos. La historia de Robert Wagner es muy distinta a la de Natalie Wood y es que mientras ella tuvo que luchar durante toda su infancia para conseguir un papel a él le encontró un cazatalentos mientras comía en Beverly Hills debutó la película de Happy Years del 50 y a partir de ahí tuvo múltiples papeles en varias series. Sin embargo tal y como llegó el éxito se marchó y en los 60 cuando empezó a salir con Natalie Wood su carrera se estancó. Desde que empezaron a salir la prensa se volcó la relación. Dedicaban portadas y artículos enteros a la relación Wood-Bagner haciendo presión para que en el 57 estos jóvenes se casaran. Natalie con 19 años y Robert con 27. De algún modo el representante de Robert Wagner creyó que si este chico salía con la actriz más guapa de Hollywood su carrera saldría a flote. Pero lo que pasó fue más bien todo lo contrario. De hecho en aquellos tiempos hicieron una película juntos llamada I'll find you in Cannibals y aunque transmitieron a la cámara todo su amor la crítica los devoró. Después de aquel fracaso Robert Wagner tuvo que luchar para encontrar papeles que le hicieran un lavado de imagen. Pero Natalie Wood por contra simplemente chasqueó los dedos y encontró un papel protagonista en Splendor in the Grass película que le valió la segunda nominación a los premios Oscar. Según varias fuentes consultadas en aquella época la pareja no era realmente feliz. Discutían constantemente y probablemente las infidelidades eran su pan de cada día. Se decía que Robert tenía muchas amantes y que Natalie más de lo mismo. Se decía que Robert estaba con Natalie por la fama y que Natalie no estaba enamorada de él sino de la idea de aquel actor. Sin embargo lo que hizo que rompieran fue que supuestamente Natalie le fue infiel a Robert con Warren Beatty. Tras su divorcio en el 62 la pareja tomó caminos separados. Natalie comenta salir oficialmente con Warren Beatty. Trabajó en Gypsy Love with a Proper Stranger y llegó a ser nominada por tercera vez a los Oscar. Sin embargo cuando Warren Beatty la dejó en el 66 su vida dio un vuelco. Entró en depresión y intentó suicidarse y tuvo que verse obligada a ir así con la lista cinco veces por semana. La vida para ella ya no tenía sentido y rechazó papeles protagónicos en la película Bonnie y Clyde y el Gran Gatsby. Sin embargo en el 69 su vida volvería a cambiar. Se casó con el productor Richard Gregson y tuvo a su hija Natasha. Además su carrera volvió a flote. Sin embargo tras enterarse de que su marido le había sido infiel no tardó en echarlo de casa. Y poco tiempo después volvió a ponerse en contacto con Robert Wagner quien en su autobiografía Pieces of my heart declaró lo siguiente Natalie me hizo feliz. Nos deslizamos en nuestras vidas con tanta naturalidad como si nunca nos hubiéramos separado. Pero Natalie Wood volver con Robert Wagner le costaría la vida. A veces es mejor estar con el diablo que ya conoces que con el que no conoces. Con estas palabras de la propia Natalie Wood damos paso a la etapa más oscura de su vida. Si hacemos memoria recordaremos que la actriz tenía un miedo atroz a las aguas oscuras. Era incapaz de nadar en ellas estando sola. Sin embargo junto a Robert Wagner se compró un yate llamado Splendor y la pareja se casó a bordo de este en el 72. Esta relación dos años más tarde trajo al mundo a la pequeña Courtney. Y con su nacimiento la actriz se retiró del cine para dedicarse en cuerpo y alma a su familia. O al menos esa era la teoría porque la práctica era muy distinta. Con la llegada de los 80 Hollywood se había convertido en el reinado de nuevas y jóvenes actrices. Actrices como Meryl Streep o Diane Keaton conseguían todos los papeles. Y para Natalie Wood quien ahora tenía 42 años de edad parecía no haber cabida. De niña pudo convertirse en adolescente en la gran pantalla. Pasar de la niña de Santa Claus a la rebelde sin causa. Pero la madurez hizo que muchos papeles se le escaparan. Ya no era la chica guapa de Hollywood. Y ahora otras actrices brillaban más que ella. Así que poco a poco su autoestima comenzó a bajar. Mientras que la de Robert Wagner subía. Ya que para un hombre maduro estar ante las cámaras sí era posible. Así que mientras ella se hundió a la depresión él se encontró en una de las mejores etapas de su carrera. Ningún papel se resistía y cuando acudían a galas los focos le apuntaban a él. La primera vez que estuvieron juntos los focos le apuntaban a ella. Pero ahora era distinto. Y Natalie no se hacía la idea. No comprendía la situación. Así que aquello trajo graves problemas a la pareja. Ante los focos eran muy felices. Lo tenían todo. Pero cuando estos se apagaban las peleas eran constantes. Había rumores que decían que Robert le estaba siendo infiel. O que incluso Natalie tenía amantes. Pero esta vez ninguno de los dos firmó el divorcio. Ya que el destino tiene otros planes para ellos. En el año 1981 Natalie Wood consiguió un papel en Proyecto Brainstorm. Aquella sería una gran oportunidad para la actriz. Y su experiencia en el set había sido tan buena que decidió celebrarlo por todo lo alto. Durante el rodaje hizo amistad con Christopher Walken. Así que decidió invitarlo a pasar el 28 de noviembre junto a ella y Robert Wagner. El plan era el siguiente. Pasaría el día entero haciendo turismo en la isla de Santa Catalina California. Y por la noche seguiría en la fiesta cenando en uno de los restaurantes más lujosos de toda la isla. El Harbour's Beef Restaurant. Y a partir de aquí hay múltiples versiones sobre lo que pasó realmente. La primera versión defendida por la policía fue la que dio Robert Wagner. Primero este hombre dijo que los tres amigos pasaron una magnífica velada en el Duce Harbour's Rift. Cenaron bebieron y después de camino al Esplendor al Yate Esplendor él y Christopher Walken comenzaron a hablar de política. A Natalie el tema le aburría así que se despidió de ellos y se fue a dormir. Cuando los dos amigos acabaron de hablar a eso de las 12 y media cada uno se fue a su respectivo camarote. Y cuando Robert fue al suyo se dio cuenta de que Natalie no estaba en la cama. Cuando salió a buscarla se dio cuenta de que el Valiant el bote inflable del barco tampoco estaba en su lugar. Así que se dirigió al capitán del barco Dennis Davern y juntos llamaron a los guardacostas a la una y media de la madrugada. Cuando la policía interrogó a Christopher Walken éste aseguró que no sabía nada. Y lo mismo dijo Dennis Davern. Sin embargo Robert Wagner tenía muchísimas ganas de cooperar y ofreció dos teorías distintas. En primera instancia dijo que su mujer se subió al Valiant y se fue a pasear por la costa. Sin embargo cuando encontraron su cadáver a las 8 de la mañana vestido con un pijama de franela una chaqueta y unos calcetines la idea del paseo no era viable. Fue entonces cuando Wagner ofreció una segunda teoría a la policía. Contó que por las noches el golpeteo del Valiant contra el yate irritaba muchísimo a Natalie Wood. Le irritaba tantísimo que le pedía a él que saliera cubierta y atara bien el bote. Ella era incapaz de hacerlo porque acercarse al agua le daba mucho miedo pero aquella noche al ver que su marido tardaba tanto decidió atarlo ella misma. Se levantó de la cama se puso la chaqueta se dio cubierta trató de atar el bote resbaló y cayó. Con tan mala pata de que el Valiant se soltó y los dos navegaron a la deriva. Esa teoría tampoco tenía sentido ya que si la actriz tenía miedo al agua no se había acercado al bote bajo ninguna circunstancia y mucho menos estando sola. Pero la policía creyó en esta versión y dio el caso por cerrado. Sin ni siquiera tener en cuenta la autopsia del cadáver la cual revelaba los siguientes puntos. El primero era el nivel de alcohol en sangre. La autopsia reveló que tenía una tasa de 0,14 lo cual equivaldría a 7 u 8 copas de vino. Y esto fue combinado con pastillas para dormir y analgésicos. El segundo es la ropa. Como he dicho anteriormente en el momento de su muerte Natalie llevaba un pijama una chaqueta y unos calcetines. Así que esa excursión fuera del barco no estaba en sus planes. El tercero fueron las heridas. El cadáver tenía un gran maratón en el brazo derecho y también la rodilla y el brazo izquierdo. También presentaba una abrasión en una de sus mejillas y múltiples heridas más en ambas piernas. Pero en un principio se dijo que aquello pudo producirse después de su muerte. Y el cuarto punto es la hora de la muerte. Según los análisis la actriz murió a la una y media de la noche. Hora en la que supuestamente Robert Wagner llamó a los guardacostas. Ahora las preguntas son ¿Esas heridas se hicieron antes o después de morir? ¿Y Robert Wagner a esa hora realmente llamó a los guardacostas? Lana Wood jamás creó en las versiones de Robert Wagner. Durante años estoy investigando por su cuenta pero ninguno de los tres hombres que aquella noche estuvió en el espléndor con su hermana quiso hablar. Christopher Walken después de ser interrogado por la policía no habla más del tema. Dennis Davern apoyó a Robert Wagner y no dijo nada más. Y Robert Wagner dijo una y otra vez que aquello no había sido más que un trágico accidente. Sin embargo había muchas cosas que no cuadraban. La primera es que la fantástica velada en el Dusk Harbor Reef no fue tan maravillosa y tan espléndida como Robert Wagner aseguró. Y es que los camareros que atendieron a los tres amigos tuvieron que echarlos de restaurante porque se estaban peleando. Robert Wagner agarró un vaso de vino y lo estampó contra el suelo. Y los tres se gritaron y amenazaron durante gran parte de la noche. Y la segunda es que un matrimonio que estaba en su yate muy cerca del espléndor aquella noche escuchó muchos gritos. aseguraron que la voz de una mujer pedía ayuda mientras que la de un hombre que parecía muy borracho le respondía que la ayuda ya estaba en camino. Pero esa zona veraneante para ricos también era conocida por los problemas que tenían entre ellos. Y cuando había peleas o cofritos extraños nadie quería meterse. Así que el matrimonio tardó años en confesar lo escucharon aquella noche. Lana Wood con todo esto ya no podía creer a Robert Wagner y lo acusaba una y otra vez de haber matado a su hermana. Estaba convencida de que él la había golpeado y que después le había tirado por la borda. Y tras darse cuenta de lo que había hecho soltó el Valiant para que ello pareciera un accidente. Pero dijera lo que dijera Lana Wood la policía cerró el caso. En el año 2008 Robert Wagner publicó su autobiografía Pieces of My Heart en la que dedicaba páginas enteras al accidente de Natalie Wood. Seguro la versión ahora era completamente distinta a la que dio a los policías. Recapitulamos a la noche el 28 de noviembre del 81. Christopher Walken Natalie Wood y Robert Wagner tuvieron un magnífico día haciendo turismo en la isla de Santa Catalina California. Una cena estupenda en un buen restaurante volvieron al yate y ella desapareció. Pues ahora resulta que Wagner estuvo todo el día solo porque Natalie y Christopher agarraron el valiant el bote y se fueron el día entero por ahí. Robert Wagner lo buscó por todas partes y finalmente por la noche los encontró en el restaurante. Robert aseguró que estaba muy celoso pero que aquella noche ni discutieron en el restaurante ni gritaron no hicieron nada se portaron muy bien allí donde realmente pelearon fue dentro del esplendor. Ya que Christopher se fue de la lengua e hizo un comentario que a Robert le sentó muy mal. Dijo que Natalie tenía que centrarse más en su trabajo que en su familia y ahí Wagner estalló. Los actores se pelearon mientras Natalie se iba al camarote. A partir de ahí nunca más la verían con vida. El mundo entero estaba a punto de olvidar la siniestra historia cuando en 2009 Dennis Davern con la ayuda de Marty Rulli hizo pública su versión de la historia. Goodbye Splendor Goodbye Natalie. En este libro el capitán asegura que cuando la actriz desapareció él no pudo decir su versión de la historia ya que los abogados le impidieron hacerlo. La verdad de aquella noche es que los tres actores se discutieron. Los tres pelearon en el restaurante y después del restaurante. Llevaron la pelea de fuera adentro del barco pero él no pudo intervenir. Le pagaban por conducir el yate no por hacer de consejero matrimonial. Así que se mantuvo callado durante toda la noche. Puso la música a todo volumen pero aún así los gritos eran muy fuertes. Y en un momento dado pararon. Es entonces cuando Dennis Davern ofrece dos teorías. La primera es que Natalie se pasó el día entero coqueteando con Christopher y durante la cena Robert estalló. Discutieron el restaurante los echaron y siguieron discutiendo en la parte trasera del yate. Robert estaba seguro de que Natalie tenía gogo con Christopher. Pero Natalie el guardia enfrentarse a él decidió huir de la escena. A partir de este punto Dennis no se atreve a decir lo que piensa que pasó. Y la segunda teoría dice que la primera vez que Robert Wagner y Natalie Wood se separaron no fue porque ella le pusiera los cuernos a Robert sino porque ambos tenían amantes. Ella estaba con Warren Beatty y esa es la versión que dieron a los medios. Pero Robert Wagner estaba con otro hombre. Y en aquellos tiempos hacerlo público representaba un hundimiento de su carrera. Así que podríamos decir que el origen de la discusión no fue que Natalie y Christopher tuvieran algo sino que Natalie sospechaba que su marido estaba liado con Christopher Walken. Estuvo todo el día a solas con el supuesto amante de su marido para ver si a este se le escapaba algo. Y en la cena sacó sus sospechas a relucir. Lo que hizo que Robert Wagner perdiera los papeles. Fuera lo que fuere que pasó aquella noche la discusión fue tremenda. Pero de pronto los gritos cesaron y Robert Wagner acudió a cabina para beber un rato con Dennis Davern. Bebieron rieron lo pasaron en grande y después Robert se fue un momento a su camarote. Minutos más tarde regresó a cabina y le comentó a Dennis que su mujer ya no estaba allí. Fue entonces cuando Dennis le dijo a Robert que tenía que llamar a los guardacostas. Pero Robert le dijo que ya lo había hecho. Así que a Dennis se le ocurrió prender los focos de aquel yate para ver si de ese modo podían localizarla. Pero Robert se negó ya que no quería montar un escándalo. Dennis Davern esperó varias horas de ver que la guardia costera no aparecía decidió llamarles él mismo. Y eso no ocurriría hasta las cinco y media de la madrugada. Hora en la que Roger Smith capitán del barco de rastreo que se encargó de buscar a Natalie Goode recibió la única llamada de socorro con respecto al caso de la actriz. ¿Qué significa esto? Que la supuesta llamada de Robert Wagner jamás se efectuó. Y que realmente Natalie participó directamente en la discusión. Ella no se fue directamente a dormir sino que se discutió y después desapareció. Y la última persona que la vio con vida fue su marido. El mismo que se negó a prender los focos del yate y el mismo que supuestamente llamó a los guardacostas. Lana Gut aseguró conocer esta parte de la historia mucho antes de que se hiciera pública. Ya que Dennis Davern una noche completamente borracho la llamó y se lo contó todo. Jurándole y perjurándole que estaba convencido de que Robert Wagner había matado a su hermana. Con todo esto entre 2011 y 2013 la policía reabrió el caso. Y tras ello modificó varios puntos del expediente de la actriz. El primero fue la causa de la muerte. Y es que junto a ahogamiento y hipotermia añadieron causas indeterminables. Y el segundo fue que tras analizar la autopsia se determinó que las heridas que ese cuerpo presentaba se hicieron justo antes de su muerte. Con estas dos claves el detective Ralph Fernández y el teniente John Corina anunciaron que iban a luchar por demostrar que el accidente de Natalie Wood en realidad era un asesinato. Robert Wagner para la policía actualmente es persona de interés. Ya que su culpabilidad hoy en día está muy clara. Sin embargo lo que tenemos que saber es si la empujó accidentalmente o si la golpeó la empujó y después desató el Valiant. El 6 de febrero de este mismo año Fernández y Corina aparecieron en un especial de 48 Hours de la CBS. Y lo hicieron para anunciar que tienen nuevos testigos y evidencias que apuntarían a Wagner como asesino. Sin embargo el actor se niega a hablar y sigue defendiendo una y otra vez su inocencia. Las hijas de Natalie Wood consideran a Wagner inocente. Y toda la gente que lo conoce asegura que es tan buena persona que sería incapaz de hacer algo así. Pero el teniente Corina declara lo siguiente. ¿Por qué iba Natalie Wood una gran estrella de cine a salir sola en un bote en calcetines en pijama con el mar agitado? Lo que cuenta Davern encaja. Pero ahora es tu turno. ¿Qué crees que le pasó a Natalie Wood? ¿Y por qué Robert Wagner y Christopher Walken se niegan a hablar? Y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que la semana pasada no hubo vídeo pero si me siguieras en Instagram sabrías por qué. Así que tienes que ir a seguirme en Instagram ya mismo. Right now. Porque te pierdes muchas cosas. Muchas, muchísimas cosas. Como por ejemplo que este lunes ahora mismo en este momento es mi cumpleaños. Y además este miércoles día 5 de diciembre pues voy a avisar de algo en mi Instagram en mis stories. Y es muy importante para mí comunicaroslo porque sois muy importantes para mí y quiero que lo sepáis porque es algo importante en mi vida y quiero, quiero es que no quiero hacer spoilers pero es que es maravilloso. Así que bueno ya sabéis aquí abajito en la descripción tenéis todas pero todas mis redes tengo Facebook, Twitter e Instagram y por allí como estoy diciendo aviso de los cambios las novedades y múltiples chorradas más. Y ahora sí que sí llega la pregunta del día. ¿Cuántos años crees que cumplo hoy? ¿Cuántos? Porfa plis no digáis que 40 porque es que es que me muero, ¿vale? Me muero. Por favor. Por favor. Seriedad. Y bueno, así que sí me despido. Iba a decirlo en las redes sociales pero ya lo he dicho antes. Entonces, sería un buen regalo de cumple que compartierais este vídeo en las redes sociales y le dierais un like bien grande y comentarais aquí abajito. Me haríais muy feliz. En serio, compartidlo. Sería un regalo de la hostia. De verdad. Y bueno, así que sí no me enrollo más y nos vemos en mi próximo vídeo. Chao. 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 Chao.